Decreto reglamentario para exenciones en GMF, en inversiones, portafolios y CDATs. Y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el decreto número 1489 de 2015, reglamentó algunos aspectos importantes para las exenciones en gravamen a los movimientos financieros GMF, o conocido también como 4 por 1000, para inversiones, portafolios y CDATs. Conozca los principales aspectos a tener en cuenta ingresando ahora mismo a www.forum.com.co. Allí podrá consultar nuestro Forum Análisis y conocer sobre este y muchos otros temas de su interés. También puede descargar nuestra aplicación fácilmente desde sus equipos móviles y consultar nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. En www.buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en Derecho Público, Comercial, Laboral, Contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de Internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias!